Número 2 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Esto es para la familia! ¡Date a Brenda, Brenda! ¡Aquí no nos puede permitir eso! ¡En el parquecito de Cerro del Tocantín! ¡En un grupo de haitianos jugando dados! ¡Esto no nos puede permitir! ¡Esto es para la familia! ¡Aquí no nos puede sentar porque son millones de haitianos! ¡No, pero es haitianos! ¡Ahí mismo! Se cruza el puente y sigue un poco más a la izquierda. Cerro del parquecito. Ustedes vieron todos esos niños haitianos en su mayoría. La mayoría sin mascarilla. Violando incluso la orden de alejamiento que hay. Que hay que estar a distancia, al distanciamiento. Y jugando, jugando, dinero jugando en el parque. El alcalde llega y lo echa. ¡Vamos!